Para seguir aprendiendo a manejar nuestra propia economía Sin apretarse el cinturón Lo mejor, ajustarse el botón El botón del pantalón Lo mejor, ajustarse el botón del pantalón Se pone bien, se pone bien 3, 2, 1, va ¡Siajú! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!